Hola YouTube, gracias por visitar mi canal de matemáticas. En este video vamos a hacer un límite más difícil. Para evaluar este límite, la primera cosa que uno siempre hace con los límites es tratar de evaluar la función al número. Si tratas de hacer eso, coges 0 de 0 dividido por seno de 0. Eso es 0 dividido por 0, eso nos sirve. Entonces tenemos que hacer otra cosa. Hay un límite muy muy especial que vamos a usar en este problema. El límite cuando x se acerca a 0 del seno de x dividido por x es el número 1. Muy muy importante. En este problema vamos a escribir esta función de una manera que se parezca a esta para poder tomar el límite y usar esta fórmula. Vamos a hacerlo. El límite cuando x se acerca a 0. Aquí tenemos seno de 4x. Aquí tenemos seno de x dividido por x. Fue muy bueno si tuviéramos un 4x aquí. Porque mira, 4x, 4x. x, x. Estas cosas tienen que ser iguales. Son iguales. Eso lo vamos a hacer. Y después lo vamos a arreglar. Bueno, ¿cómo se arregla? Ponemos un 4x aquí. Mira. No hemos hecho nada. Dividido por seno de 7x. Igualmente, fuera muy muy bueno si tuviéramos un 7x aquí. Porque mira, x, x. 7x, 7x. 7x. Pero esto no es correcto. Tenemos que arreglarlo. ¿Cómo se hace eso? Se pone 7x aquí. Mira. Misma cosa. No hemos hecho nada. ¿Ves? Es un truco. Increíble. Los x cancelan. Te quedas con 4 dividido por 7. Lo puedes sacar para afuera. 4 dividido por 7. Límite. Cuando x se acerca al cero. Tenemos seno de 4x dividido por 4x. Todo dividido por seno de 7x. Dividido por 7x. Este límite es 1. Este límite es 1. Tenemos 4 dividido por 7. Multiplicado por 1 dividido por 1. Entonces nos sacamos con 4 dividido por 7. Y es todo. Espero que este video te haya ayudado un poquitico en tu vida de matemática. Muchas gracias por visitar mi canal de YouTube. Hasta la próxima vez.